Gracias, presidente. Quiero partir por agradecer a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución del Senado, a los senadores Matías Walker y Alfonso Durresti, que trabajaron en ambas comisiones. Gracias, presidente. Quiero también agradecerle a usted, presidente Carlos Bianchi, al senador Pizarro, al senador Quintero y al senador Osandón, que me acompañaron en ese proyecto en marzo de este año para pedir el retiro del 10% y que solicitamos el patrocinio del Ejecutivo y que no prosperó. Hoy día, presidente, le hablamos a la clase media, esa clase media olvidada en todos los acuerdos, esa clase media que día a día lucha por sacar adelante a sus familias, a sus hijos y también al país. Hoy día, presidente, presidenta, le hablamos a Jessica Barca, de Puente Alto, que tenía 4 mil pesos para terminar el mes y tenía 90 millones en su cuenta de capitalización individual. Y le hablamos también a Jessica Vallejos de Parral, que no ha calificado para ningún crédito de los que se asignan a través del FOGAPE ni tampoco para ningún bono de los que se han aprobado en este Parlamento. Hoy día, presidenta, le hablamos a las familias de clase media que necesitan de nuestra aprobación con urgencia. Hoy día, les decimos a ellos que la política así le importa al país, que la política cuando le habla a la gente, a hombres y mujeres, le importa al país. Hoy día, le queremos responder, presidenta, a cada una de las afirmaciones que se han hecho en este hemiciclo. No es verdad que nosotros hayamos dicho que esto va a ser para todos los pensionados. Lo dijimos claramente en la discusión en la Comisión de Constitución. Es solo para aquellos que tienen ahorros en las AFP. Tampoco es cierto que hayamos dicho que es para los pensionados del antiguo sistema, porque ellos están albergados en un sistema de reparto. Tampoco es verdad, y me gustaría saber, y pedí los números y nunca llegaron, esto de que podamos anticipar los mil millones de costo fiscal. La verdad es que pareciera que somos capaces de anticipar algo que va a suceder. El informe de DIPRES sobre las AFP entregados al Senado parece un juego econométrico. Es demagógico e irresponsable y se cree que la historia es una economía lineal. Es una falta, Presidenta, es una falta de respeto al Senado y constituye la esencia de una visión que olvida al hombre y sus derechos fundamentales. Transforma al Estado en un ente frío, impersonal y brutal, quien nada tendría que ver con el pueblo y con su legítimo dueño del dinero. Pero, Chile no obtiene un tesoro público que administre un monarca y sus cortesanos. Presidenta, la verdad es que es importante despejar cada una de estas dudas. Y hago un llamado al Presidente de la República y a la Presidenta de la UDI para que no vayan al Tribunal Constitucional y para que no veten este proyecto. No podemos olvidar la angustia que sufren miles de familias porque aún no se promulga la ley de los servicios básicos porque fue vetada después de un mes por el Presidente de la República. Tampoco podemos olvidar el drama de muchas mujeres que trabajan y que el Presidente de la República no quiso apoyar el postnatal de emergencia y terminó usando un vehículo institucional del seguro de salud común para un beneficio social. Y ahí no importó saltarse la institucionalidad. Presidenta, a través suyo le pedimos al Presidente que piense en hombres y mujeres de nuestro país que esperan más de su gobierno y de sus representantes. Pareciera que no han entendido nada. La pandemia, Presidenta, es una tremenda oportunidad para entender que esto no es entre derechas e izquierdas, que esto es pensar Chile de otra manera. Y yo invito, invito Presidenta, a mis colegas a hacerlo. Invito a pensar Chile y no en las ideologías. Creo que Chile es un país de oportunidades y estar en posiciones inadmisibles no da cuenta de lo que países como Australia, Islandia, Francia, Estados Unidos, España, Alemania han hecho. Pensar en sus ciudadanos, ponernos en el centro del debate, pues ellos están primero, primero que las ideologías. Las ideologías quedan vacías frente a la inmensidad del bien común. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos construir? Hoy he recibido una llamada que la verdad me ha llenado el corazón. De un empresario que me ha dicho que tenemos que ser capaces de poner a las personas en el centro de nuestra acción y que aprobar el 10% no tiene nada de dramático. San Agustín decía, decir que los tiempos son malos, sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Pues bien, nosotros somos el tiempo. La pandemia nos debe dar un sentido de urgencia. La pandemia, en medio de esta discusión del 10%, ha quedado en segundo plano. Porque el debate hoy día es qué hacemos por los ciudadanos. Este nuevo Chile es un país que construirá un sistema que respetará el ahorro individual y que recogerá además una lógica de ahorro solidario. Es un país, es una comunidad donde nadie, absolutamente nadie puede jubilar con menos del mínimo. Ese es el desafío. Nuestro partido siempre ha sido crítico. Hubo de parte de muchos de nuestros líderes querellas en 1985, saludo Ramón Briones, denuncias en 1990, acuerdo del quinto congreso en 1997. Es un error, querido ministro, por su intermedio presidenta, y esto vale también para muchos de nuestros técnicos, considerar a la economía como el sábado. Y ese para el hombre, cuando es al revés. Cristo les dijo a los fariseos que lo criticaban por sanar los días sábados, que los sábados son para los hombres. Y siguió sanando aquel día. Las instituciones y los gobiernos se deben a los gobernados, desde que hay democracia. La letra chica de los técnicos es que no se pueden saltar los sábados. Comprarse, presidenta, la fórmula sobre el resquicio es claramente una cosa absurda y es gravísimo. El senador Alamance, por su intermedio presidenta, razona como los fariseos. Quiere convencer a la ciudadanía de que no podemos interpretar inadecuadamente las normas por oscuros intereses. Y que ello impediría al hombre comer y vivir, y por tanto sus derechos fundamentales. Es esta forma de pensar, es recordar viejas discusiones del pasado que he leído, pues era una niña de cinco años en aquella época. Es, queridos colegas, una forma elíptica y cobarde de seducción para lograr adhesión. Chile, Chile conoce su historia y yo al menos no estoy dispuesta a repetirla. Presidenta, hay temas que tenemos que... Agradezco a Patricio Basso que me ha acompañado en esta pelea. Y a Francisco Chaguán, Alfonso Durreschi, David Sandoval, Kenneth Pugh. La tasa de interés técnico, las tablas de mortalidad, el factor de ajuste, las comisiones de intermediación, las cotizaciones declaradas y no pagadas, las inversiones en paraísos fiscales. Presidenta, reflexiones finales. El no pago de impuestos nunca he oído, nunca he oído que vayan a eliminar el APB. O eso es parte de la reforma, señor Ministro. Hoy, en estos días, ha quedado demostrado que no es la gente a la que no le gusta la política, sino que lo que ocurre es que cuando nos olvidamos de ello, pierden interés en la misma. Presidenta, por Maule, Maule por ti y desde ti a todos los rincones de Chile, por los dentistas, por los técnicos, por las profesoras, por los trabajadores, por los hombres y mujeres de la clase media, hoy día yo voto a favor. Gracias. 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 Gracias.